¡Hey vos! ¡Ojo de cabro! ¡Ah! Dice la niña Mari que va a tener cervezas bien frías y de boca va a tener patas de pescado No puedo oír, maje, guachá Esta bicha, ¿eh? Guachá, quiere que le jode fui fui, maje ¡Hey, vos sí que tú la miras para tomar el salsa!